A través de la Coordinación de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ya se ha tenido contacto con los familiares del periodista Alejandro Martínez, indicó Jorge Gámez, secretario del Ayuntamiento. Mencionó que se las apoyará con los gastos funerarios y lo que esté dentro del marco normativo. El periodista Alejandro Martínez regresaba de una cobertura periodística cuando perdió la vida tras ser atacado a balazos el pasado domingo, mientras viajaba a bordo de una patrulla de tránsito como parte de las escoltas que tenía asignadas. Los elementos de tránsito resultaron lesionados. Sí, hemos estado en comunicación con el gobierno del estado, el día de ayer con el secretario de gobierno concretamente, y es de allí en donde tengo la información que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas está tomando cartas en el asunto. El mismo tipo de apoyo, Alan, con toda la disposición de las áreas correspondientes, ya sea DIF, con el tema de atención psicológica, el Instituto de las Mujeres, también con el área médica y psicológica para la atención de los familiares, como se haría con cualquier celayense que así lo requiriera. La Secretaría de Gobierno del Estado es quien determina si es acreditable la medida precautoria y la vigencia, razón por la cual el periodista contaba con el servicio de custodia, mencionó Jorge Gámez, secretario del Ayuntamiento. Dijo que sería la Fiscalía General del Estado la encargada de la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades sobre el caso. Miren, ustedes saben que existe un protocolo estatal de atención y protección a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, efectivamente por el evento que tuvo Alejandro Martínez hace dos años aproximadamente. Es el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, quien solicita, basándose en este protocolo de protección al municipio que se le otorgara protección a Alejandro Martínez Nogués. Es en ese sentido que la autoridad municipal, el gobierno municipal, atendiendo a esta instrucción de gobierno del Estado fundamental en el protocolo que existe, se le brinda precisamente esta protección de seguridad. Informó para Vía Noticias, Diego Arrillo.